El director del Norte de Castilla que tenemos un bombardeo de noticias a través de los periódicos digitales, las redes sociales. Bueno, que sí, que estamos informados al segundo para olvidarlo al instante, que qué importante es leer reposadamente, sosedadamente, la prensa escrita. Porque la prensa escrita es la universidad diaria, o al menos así la entiendo yo. Y eso me ocurre, insisto, cuando veo tu viñeta, repensar la información, la información a la que se refiere tu dibujo, tu viñeta. Es un regalo hermosísimo veros aquí, ver este libro. Y publicar en el Norte de Castilla viñeta local, viñeta regional, viñeta nacional, internacional, pues puede ser, os podéis imaginar, la repanocha. Porque yo ya sé, haciendo estas viñetas, amigos, que soy historia.